Buenos días compañeros y a nuestros televidentes, muy buenos días, comenzamos la semana con la actitud al 100 y el día de hoy vamos a hacer una actividad bastante útil, ya que como seres humanos estamos expuestos a diferentes peligros y pues más que todo las mujeres somos las que estamos más vulnerables a situaciones abusivas así que el día de hoy tomen nota porque vamos a aprender algunas técnicas de defensa personal y para eso el día de hoy nos acompaña Betsa Guarín, ella es sensei de karate y pues bueno, bienvenida Betsa al café de la mañana Muy buenos días, muy buenos días para todos Bueno Betsa, vamos a aprender algunas técnicas, sabemos que el karate es considerado como uno de los mejores deportes calificados en cuanto a la defensa personal, coméntanos por qué y cuál es la importancia de conocer este tipo de técnicas Bueno, el karate es un arte marcial muy rico porque pues en el karate se utiliza todo el cuerpo el significado del karate es cara, vacío, de mano y de camino, el camino de la mano vacía vacío porque es un arte marcial que no utiliza armas, el arma es el cuerpo y porque pues el karate debe estar vacío de malas intenciones, de querer hacer daño el karate es defensa, es defensivo y bueno, utiliza muchas técnicas de ataque con las piernas, con puños, agarres, inmovilizaciones es un arma y es un arma que hay que manejar también con mucho cuidado y bueno, yo creo que en la parte de defensa personal hoy en día que pues estamos vulnerables en todo momento pues yo creo que la mejor defensa es ser precavidos tratar de no tener cosas que llamen la atención o exponerlas tratar de si salimos a unas horas que son muy solas tratar siempre de cambiar las rutas, de salir a horas diferentes bueno, de todas maneras uno dirá que es paranoia pero hoy en día tenemos que es prevenir totalmente, bueno y el día de hoy acá tenemos a Jessy, nuestro compañero desde acá en el Canal TRO y bueno, él va a ser nuestro modelo vamos a plantear diferentes situaciones y tú nos vas a dar las opciones de defensa que tenemos nosotras como mujeres o bueno, cualquier persona entonces, planteemos la situación, ¿cuál sería? bueno, lo uno, tiene uno que ser consciente de cuáles son las partes más sensibles del cuerpo hay algunos puntos de presión que nos pueden ayudar en caso de que las manos nos queden libres y por ejemplo, en caso de que es muy común que algún muchacho lo agarró y lo quiere presionar a uno a un beso o algo, entonces uno busca la parte detrás del maxilar y hace una presión entonces, ¿qué genera esta presión? dolor, ¿listo? otra parte es acá, debajo de la nariz ¿listo? o simplemente de acá presionamos y utilizamos la rodilla para golpear las partes repitamos ese movimiento entonces, volvamos a repetir completo me agarra para forzarme de pronto un beso o algo entonces, de acá y golpea los testículos ¿ya? o una patada en las canillas perfecto listo, de ahí también podemos por acá, si tenemos conocimiento y continuamos el empuje hasta proyectar al agresor planteemos otra situación y también tenemos en cuenta de que no solamente es la fuerza física sino mental tenemos que tener de pronto no ponernos nerviosas nuestra actitud frente a este tipo de situaciones ¿qué le recomendarías tú a las mujeres? ¿cómo actuar ante estas situaciones? si, lo uno tratar de mantener la mirada hacia el agresor ¿listo? no, 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 no no evadir la mirada sino ser firmes en la mirada porque eso le da seguridad y le despierta temor al agresor también perfecto, entonces tenemos la segunda situación ¿cuál sería? bueno, por ejemplo, que voy a la calle que esto le puede pasar y presionan el cuello acá para... la persona está intentando hurtarnos agarrarnos lo uno para proteger el paso de la circulación giramos la cabeza ¿listo? y con la otra mano agarramos la parte del mentón igual agarramos hacia atrás y con la rodilla podemos golpear la espalda o simplemente continuarlo hasta que el agresor caiga perfecto y ahí la idea como es alguien que nos quiere hacer daño tenemos que actuar en el momento de caer golpear una parte que despierte bastante dolor como los genitales y correr ¿listo? porque de todas maneras la mejor defensa es correr bueno, entre otra situación que alguna persona pues un hombre mucho más fuerte que nosotras nos agarra de la mano y nos trata de llevar a algún sitio al que no queremos ¿cómo nos afamos de esa situación? bueno me tomas la muñeca aquí fuerte bueno, de esta forma es muy fácil ¿listo? la parte más débil de la mano son el cierre de los dedos entonces en esta circunstancia simplemente giramos ¿listo? y lo mismo golpeamos los testículos golpeamos hacia atrás la cabeza ¿listo? y otra forma que nos pueden agarrar es acá ¿listo? fuerte con la mano girada entonces enfoquemos un poco el tipo de agarre ahí entonces ubicamos el radio el dedo el radio en la parte más débil del cierre de la mano que son los dedos y utilizamos el cubito como palanca ¿listo? y ahí soltamos en caso de que la persona sea muy fuerte que nos agarró pues y de pronto no podamos soltarnos así nos ayudamos con la otra mano y de ahí golpeamos golpeamos o abajo ¿cuáles vendrían siendo los puntos de dolor? los puntos en los cuales nos debemos enfocar al momento de defendernos bueno la garganta esta parte que les explicaba acá que no pues no lo puedo presionar muy fuerte aquí detrás del ángulo del mastilar la garganta los testículos bueno las canillas la rodilla ok la rodilla despierta mucho dolor y en un caso que nos ataquen por la espalda no tenemos conocimiento vamos caminando y normalmente lo que hacen los ladrones o los agresores es atacar por la espalda nos agarran y de esta manera ¿cómo nos afamos ante esta situación? bueno es por decir algo bueno me agarró con esta mano el cuello y con esta mano tiene acá de pronto un cuchillo ¿listo? lo uno es tratar de que el pie quede libre ya la parte más débil de la mano la muñeca entonces ¿puedes girar? hagamos lo lateral para mostrarla ante la cámara perfecto bueno la parte más débil de la mano buscamos un dedo ¿listo? pero de pronto la circunstancia la inexperiencia no nos da tiempo porque si podemos coger el dedo meñique y lo jalamos ahí ya nos estamos soltando y con esta mano estamos rotando la muñeca ¿listo? ahí ¿listo? ok esa puede ser una opción lo podemos repetir otra vez hagámoslo otra vez aquí en caso de que bueno no podemos el dedo de una vez la mano acá ¿listo? y las dos giramos ahí la persona va a quedar totalmente inmovilizada aquí podemos golpear golpear ¿listo? o simplemente lo llevamos hacia atrás igual que en el otro ok perfecto planteemos otra situación nos atacan de frente ¿cómo actuamos ante una situación que nos atacan en toda nuestra nuestra cara? ¿cómo hacemos? como en qué caso así concreto por ejemplo nos agarran del cuello nos agarraron girémonos un poco acá exacto nos ubicamos acá y nos agarran del cuello por ejemplo una discusión exacto estamos en una discusión agarran eso entonces igual ahí expliquemos los dos puntos que se deben hacer fuerza entonces ¿cuáles serían? acá lo uno el codo para tratar de que el brazo no se flexione y con la otra mano agarramos desde la muñeca y vamos haciendo torsión ¿listo? perfecto digamos lo tenemos digamos lo importante de esto es que nuestro cuerpo es el arma y así la otra persona sea mucho más fuerte si tocamos los puntos exactos podemos ganar la batalla por decirlo así entonces queremos tumbar a esta persona al piso ¿cómo lo hacemos siendo una mujer mucho más pequeñas y pues menos fuertes por decirlo así? ¿cómo lo podemos llegar a que esta persona esté en el piso? bueno eso hay muchas maneras por decir algo en el caso bueno este sería otro otro para otra manera de agarrar ¿ok? acá bueno ahí ¿listo? y ya para en caso de por decir algo él me atacó con un palo ¿listo? entonces yo bloqueo agarro no hacia acá no arriba y cayó al suelo ok perfecto por una última situación en un caso de violación ya llegamos al punto en que el atacante está encima de nosotros ¿cómo nos zafamos? ¿cómo nos podemos zafar de esa situación que podría ser una de las más comunes desafortunadamente? entonces ubiquémonos acá bueno por decir algo pues ya para llegar uno a este punto es porque no se sabe prácticamente no se puede defender ok pero en caso de que esté aquí por decir algo el agresor está ahí abajo ¿listo? ya agacha agacha perfecto ¿listo? supuestamente me tiene las manos ahí entonces por acá ¿listo? cruzar la pierna podemos de aquí golpear de una ¿listo? ahí o con las manos soltamos y después golpeamos y seguimos golpeando hasta que nos podamos levantar y salir corriendo corre perfecto Betsa ¿alguna recomendación que le quieras dar a las personas que nos están viendo en estos momentos referente a estos casos que pues desafortunadamente estamos expuestos? bueno lo uno es prevenir porque es que hoy en día por lo menos los atracos no se realizan ya ni con cuchillo ya es con un arma y un arma uno puede defenderse dependiendo de la distancia entre más cerca más fácil de defender y mantenernos físicamente activos porque eso podemos aprender la forma de soltarnos pero si físicamente no estamos preparados pues tampoco nos va a funcionar quedamos a medio camino a medio